Robo, extorsión, secuestro, son los delitos que proliferan en la colonia de doctores en la Ciudad de México. Sin embargo, no siempre los delincuentes logran salirse con la suya, porque ya lo sabe, el que la hace, la paga. Un trabajo de Carlos Jiménez. Parecía un ciclista más andando a prisa por las calles de Ciudad de México. Pero en realidad, este hombre era un ladrón que acababa de cometer un robo. Así captaron en vivo su atraco. Es el momento justo en que se acerca un automovilista, lo encañona, lo amenaza con el arma, le roba su teléfono y en segundos se escapa de aquí. Sucedió hace unos días en calles de la colonia de doctores. Es la alcaldía Cuauhtémoc, un lugar de constante tránsito vehicular, el cual era aprovechado por este hombre que se dedicaba a buscar ahí a sus víctimas. Desde el centro de monitoreo de la ciudad, los agentes siguieron en vivo la ruta de fuga del ladrón y se le informaron a sus agentes en campo. Apenas recibieron el reporte, los uniformados se apresuraron para ir tras él. Esa tarde, al ir circulando sobre la calle de la colonia de doctores, vía C2 nos solicita el apoyo para una persona que estaba siendo asaltada. Mismo que nos coordinamos con C2 para el apoyo a la víctima y así mismo para la educación del posible responsable. El hombre en bicicleta iba a toda velocidad para buscar un refugio. Ahí se le ve pasar a prisa entre los autos. Parecía que no le preocupaba que pudieran arrollarlo. Fue poco más de un kilómetro el que huyó en su bicicleta. Sin embargo, en todo momento fue seguido en vivo por los monitoristas de la policía capitalina. Los agentes en campo buscaron la forma de llegar al punto en que les reportaban la ruta de fuga. Pero el ladrón entraba en sentido contrario por las calles y subía a las banquetas para escapar. Veníamos circulando por esta calle cuando C2 nos indicó en la avenida Bolívar que un tipo en una bicicleta venía sobre la acera circulando, que había robado calles atrás. Por lo cual el tipo intentaba meterse a esta vecina. Fue donde lo alcanzamos. Los agentes dejaron la patrulla y corrieron tras el delincuente. Ahí se ve que va sobre la banqueta. Mientras los policías se apresuran para alcanzarlo. Ahí lo cercaron y lo detuvieron. Así terminó sometido y arrestado. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a este hombre antes de que entrara a esa vecindad para tratar de esconderse. Al momento de su captura le decomisaron una pistola y juguete y el teléfono que acababa de robar. Si usted lo reconoce, denuncia. Se trata de Aarón. Tiene 28 años de edad. Y esta es la réplica de arma que usaba para amenazar a sus víctimas, la bicicleta en la que escapaba y el teléfono que se robó. Mientras unos policías detenían al delincuente, otros más fueron a buscar a la víctima para que lo denunciara. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la coordinación que tuvieron con su centro de mando, el hombre terminó arrestado. Y es que el que la hace, la paga. Para en la... Carlos S.